Muy buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a informar hoy sobre seguridad. Como sabemos, como he sabido, los martes cada 15 días se informa sobre la situación de seguridad en el país y por eso vamos a dar a conocer resultados. También siempre se va a mantener una sección, un comentario sobre la prevención de adicciones, siempre. Porque es muy importante prevenir, informar sobre el daño de las drogas. Nada de que es algo bueno y que no afecta, daña mucho la adicción a las drogas. Entonces, causa mucho dolor y pérdidas de vidas humanas, sobre todo en jóvenes. Entonces, tenemos que estar informando, informando, informando sobre eso. Y fortaleciendo valores y atendiendo a los jóvenes, porque lo preventivo es lo más eficaz. como el deporte, que es medicina preventiva. Te ayuda mucho para no caer en los vicios. Entonces, vamos al tema de seguridad y luego a las preguntas y a las respuestas. Gracias. 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 Gracias.